Cuñado, cuñado, te necesito, por fin te encuentro, ahora deja esto. ¿Qué estás haciendo, Echo? Estoy trabajando. No trabajes, para un momento, tenemos un asunto importante entre manos, necesito tu ayuda. Vale, te escucho, pero ¿qué haces aquí? No deberías estar en casa ahí si vienen los de servicios sociales. Y vienen, vienen, vienen mañana por la mañana, por eso necesito tu ayuda. Mira, no es un capricho, no es pedir por pedir, esto es un deber humano. Tú no pienses en mí, olvídate de mí, piensa solo en tu hermana. O si quieres, no pienses en tu hermana, piensa en tu sobrieto. ¿Pero qué es lo que pasa, Echo? Es tu madre. ¿Eh? Tu madre. Cuando vengan los funcionarios, tu madre debería estar lo más lejos posible. Elif y yo acabamos de presenciar un ejemplo de lo que podría pasar y ha sido como ver una película de terror. Te lo juro, una película de terror, de terror. ¿Han discutido? ¿Que se han discutido? ¿Que se han discutido? ¿Qué acabo de decirte? Volvieron loca a una mujer que pensaban que era de los servicios sociales. ¿Qué habría pasado si lo fuera de verdad? Bueno, Esra y yo estamos bien ahora, todo está bien. Ya. Lo hemos solucionado. Por fin estamos bien y sabemos cómo es mi madre. Exactamente, sabemos cómo es. Pero también cómo es Esra. Es comprensiva con estos temas, seguro que no le importa. Piensa en Zumruth. Piensa en tu madre con los funcionarios públicos. Piensa en todo lo que podría pasar. Te digo que la obligaron a que se comiera unos ravioles con una cuchara de oro. Y mi padre casi le obliga a beber leche de un biberón. Madre mía. Fue terrible. Tienes que ayudarnos, por favor. Oye mamá, no lo tires al suelo, que acabo de limpiar eso, por favor. No lo estoy haciendo a propósito, se han caído. Mentira. Oye, por cierto, ¿y si cambiamos los muebles? No, yo creo que están bien. ¿Qué va? Que sí. No parece que seamos ricas. Quiero que se vea todo rico, que se vea que somos ricas. Yo creo que así ya está muy bien. Ya me he cansado. Hola, hijo mío. Mamaita. Eso es. Mamá, te echamos mucho de menos. Muy bien. Eso es genial. Yo sé mucho que no vienes a casa. Y te echamos muchísimo de menos. Atlas echa mucho de menos a su abuela. ¿Sí? Así que sí, he pensado que... Pues que... Que te quedes hoy en casa, díselo ya. Que te quedes hoy en casa. Sí, sí, sí. Y mil veces te diré que sí. Claro que me quedaré. Vale mamá, pues cuando salgas de trabajar pasaré a por ti. Pero oye, si cambias de idea por lo que sea o si te surge... No, no, estoy segurísima. Bueno, pero si cambias de idea o si te surge cualquier cosa... Pero oye, ¿pero qué iba a cambiar de idea? Jamás. Puedo cambiar de tinte, pero nunca de idea. Avísame cuando estés llegando. Besitos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Mi hijo me ha invitado a dormir en su casa. ¿Dónde está mi maleta? Arriba. Vamos a por ella. Acompáñame. Bien hecho, Ico. Buen trabajo. Adiós. 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 ¡Gracias!